El proceso como tal de conseguirles partes para un computador no es fácil y por supuesto el estar obviamente estudiando, el tratar de conseguir los recursos para el computador y además tratar de forzar como tal el rendimiento de estar compitiendo en este eSport. Los problemas no faltan, sí, o sea los problemas son algo que van a venir siempre incluidos en cualquier, digamos, meta que tú quieras, en cualquier trabajo que tú quieras o incluso en una, simplemente en un objetivo pequeño, o sea, desde el objetivo más pequeño hasta el más grande. Sí, no, la vida es como, ¿quieres eso? Pues no, y fue puta, toma, ¡tá, problema! ¿Cuál fue uno de los problemas más fuertes que viviste justamente en esa época? Ya sea por haber conseguido una parte del computador o incluso problemas con la familia porque pues uno a la larga, cuando uno está como jugador, ¿sí? Como deportista electrónico, pues la gente que ya dedica su vida justamente a esto, pues obviamente la gente le empieza a sublimar de vago, le empieza a decir que no, que es que tú lo único que estás haciendo es jugar, estás perdiendo el tiempo, vas a dejar la carrera tirada, no vas a ejercer. En mi caso, por ejemplo, lo mismo, o sea, yo estaba empezando a narrar y era como, pero es que eso no da plata, usted que está pensando de la vida, usted tiene que estar allá compitiendo pues en karate, tiene que estar compitiendo, tiene que estar compitiendo, no sino trabajando en enfermería, aplique su carrera, todo el cuento, pero pues cuando uno se da cuenta es que, pues el esfuerzo lleva a algo siempre, ¿sí? Sí, pero a la larga siempre hay esos como obstáculos. A mí, o sea, yo creo que todos vivimos una historia parecida, obviamente como tú dices, la familia siempre es como el primer nivel que uno tiene que superar en ese sentido, pues porque imagínate, o sea, hoy en día es mucho más fácil cuando yo le digo algo a mis padres porque ya tengo una carrera formada de muchos años y ya, o sea, ya vieron que no era una pérdida de tiempo y ya saben que yo vivo de esto hoy en día, pero en ese tiempo cuando estaba estudiando, recuerdo, mi papá siempre ha sido como el más crítico con respecto a eso, me decía, ah, que si ve, que si estuviera, o sea, igual a mí en la universidad me iba bien, no sacaba cinco todo, pero ganaba todas las materias tranquilo, pues bien, entonces como que estudiaba lo justo para que, para ganar las materias y que me quedara bien y el resto del tiempo me dedicaba a jugar, entonces me decía que no, que si yo estudiara como así como el tiempo de estar desperdiciéndolo jugando hubiera estudiado, que hubiera tenido promedio más alto, no sé qué, yo ganarme las becas, no sé qué, bueno, me acuerdo mucho de eso, y yo vivía con mi mamá en ese tiempo, pero me acuerdo que cuando de pronto me iban a castigar por algo, o sea, si cuando me iban a, o sea, me había portado mal o me había ido mal en la universidad o en el colegio en ese tiempo, tuve como la transición o algo así, recuerdo que siempre me escondían el cable de poder del computador, o se llevaban el internet o así, siempre, o el cable de, en ese tiempo me jugaba Xbox, se llevaban el cable de poder del Xbox o la, o el de video, entonces era como que, ajá, era siempre eso, y pero mis papás, la verdad que sí, siempre fueron muy críticos, sobre todo mi papá, yo creo que todo de pronto cambió un poquito cuando ya en el 2016, yo ya salí del país a competir, pues fui a otro torneo, fue a torneos internacionales y eso, ya como que, para eso fue como que, pues ese fue como que el punto en el que yo creo que cambió todo, porque ya vieron que no era una pérdida de tiempo, que iba a otros países a competir, a conocer otros lugares y así, entonces, nada de eso, pero sí, la verdad que, pues fui muy testarudo, la verdad, nunca me dejé, y creo que eso también se trata muchas veces la vida, de uno, si tiene la decisión de perseguir un sueño a lo que uno quiere hacer, tiene que hacerlo con toda la decisión que sea, y van a haber muchas dificultades, como tú mencionabas, la primera es, o sea, lo del computador, lo de no tener de pronto los recursos para tener un computador top, con el que puedas competirte igual, igual con todos los demás rivales, o el internet así bien malito, o que estás viendo, estás jugando, y el otro abre YouTube y ya te laqueas y te teletransportas por el mapa, o sea, son cosas que hemos vivido todos, más la dificultad de convencer a los papás de que tú dedicas tanto tiempo a eso y que te sigan apoyando económicamente, o sea, porque si en cualquier momento dices, bueno, si quieres jugar, entonces vayas de la casa o lo que sea, entonces, era mucho más complicado, ¿cierto? Sí. Entonces, nada, pero yo creo que eso también hace parte, pues, como del proceso, y es algo que a los de mi generación nos tocó vivir, y yo específicamente siempre he intentado como, como explicar, o sea, hoy en día, en ese momento no había un referente que te pudiera decir eso, ¿cierto? Sí, claro. Pero bien, lo que yo le di pedida es como que no, hable con mis papás para que les explique cómo funciona, entonces, digamos, una de las tareas que yo hice siempre fue intentar hacer eso, intentar acercar a la gente, de pronto más grande, a explicarle, no, venga, es que no es una partida de tiempo, mire, eso es un torneo, así es un evento, son los salarios, pueden generarle ingresos a su hijo, o a uno, o a mí mismo, yo hoy en día ya vivo de eso, entonces ya, digamos, todo ese cambio de paradigma que tuve que tener generacionalmente con los papás de otros amigos, o con mis propios papás, o con los papás de mis amigos de afuera de la, o sea, que no son amigos de los juegos, sino de la vida real, por decirlo de alguna manera, explicarles cómo funcionaba, o no sé, entonces, hasta con niñas con las que salía, cuando me preguntaban sobre eso, cómo poder explicar algo como eso. Claro, o sea, es algo que no es tan normal, claro, o sea, es normal, pero es algo que no es tan común, digamos, no es tan cotidiano, hoy en día sí es muy fácil, pero con lo que te digo, este cambio de generación que llevamos en los últimos 10 años, fue justamente sobre eso, donde la tecnología aumentó, donde todo, la industria como tal de los eSports creció muchísimo, año tras año, entonces poder explicar eso a alguien era mucho más difícil, que hoy en día ya para mí ya es muy fácil, por la experiencia que tengo, y porque ya no es lo mismo cuando tú sacas una foto de 1, 2, 3, 4, 5 videos de mundiales, de torno internacionales, de campeonatos top en la región o en el mundo, entonces es como que la gente hoy en día ya se sorprende, pero en ese momento era, no sé, era como el rarito. Claro, no, mira, de hecho estabas mencionando sobre lo de, no había un referente en esa época, sí, o sea, uno tenía como referente fugadores de fútbol, y es muy normal, por ejemplo, acá en Colombia, que la gente aspire a convertirse en jugador profesional de fútbol, a diferencia de otros oficios incluso. A mí me parece que, no sé, yo en la personal, me parece que el tema, por ejemplo, de ser jugador de fútbol, imagínate la cantidad de jugadores de fútbol que existen en Colombia, empezando por ahí, y ahora compáralo con la cantidad de jugadores de fútbol que existen en el mundo, y talentos que están desperdiciados por una de las cosas que estábamos mencionando. Por ejemplo, tú te vas, no sé, voy a ser un poquito, se puede decir hasta clasista, con lo que voy a decir, y es tú vete tipo acá en Bogotá, vete tipo sur, bien al sur, y busca a estos muchachitos que están apenas jugando ahí en una cancha con un balón que apenas sí sirve, y de repente el pelado tiene talento, ¿sí?